y estamos aquí con el payaso de los mares el imitador el pirato de vuelta que sepáis que ya hemos hecho en mi canal la primera parte de esta sección al final os dejo el link para que al final vayáis a verlo ha pasado cosas muy extrañas que esto puede ser una revancha o un video de desempate para demostrar que es que soy el mejor de los 7 mares vale chicos el desafío de hoy consiste en que hemos comprado comida cara de marca y también comida pues de imitación la falta el reto consiste en ver quién adivina más pues cuál es la cara y cuál es la barata yo voy a decir más que nada cuál me gusta más vale para vosotros para ayudaros a ahorrar cuando no merece la pena gastarse el dinero no te estás yendo por las ramas porque alivinando la marca estoy un poco frío estoy estoy frío hoy estás un poco chugueres estoy frío así que bueno vamos a estar comparando un montonazo de tipos de comidas diferentes este vídeo sobre todo se va a centrar en productos dulces como chocolates chuches chocolate con almendras es así no lo he hecho bien pensaba que el metal era eso gritar yo hago metal en todos mis vídeos en y decir que todo esto es a ciegas no no es un reto ninja pero ahora sí que comienza el desafío primera comida vamos allá con que habremos empezado vamos a ver esto es kitkat es no empezamos fuerte empezamos con un kinder bueno no chavales es el bueno bueno de mi prima a ver a ver qué sabe esto es el bueno bueno ojo ojo esto está bueno también escucha poco caso de elegir es que este va a ser el bueno sabes que me choca me choca que aparte que saben casi igual este es más pequeño dejado es más pequeño tienes más rata y da menos producto por mayor precio las marcas las marcas eso está clarinete no sé cuál es yo pensaba que iba a ser súper fácil el kinder sí sí rollo de que no va a saber a mí y el otro iba a saber a mí yo no tengo claro me la voy a jugar voy a decir que este porque me parece que el sabor es más reciente sobre todo porque más pequeño producto una dos y tres conseguido esto está muy me ha sorprendido lo bueno que está súper conseguido en mis 10 señores de de algo bien empezamos 1 a 1 marcador de fútbol vamos con el siguiente que es esto tú es súper fluffy esto es una esto es silicona son más meleos ostras pues yo más me lo nunca he tomado y no hay que conocerlos al fuego el más melo para comerlos eso es muy americano tío eso es como demasiado de camping americano a mí a mí estas cosas no me molan las nubecitas estas del tacto es igual es que yo recuerdo que yo he tomado las nubes estas pero más alargadas sabes que había en la tienda de chuchas y demás es muy americano anda calla si saben los dos exactamente igual igual el mismo tacto misma textura el mismo sabor el azúcar me sube igual se sube sube el agrio cambia yo creo que más melo no es tan yo 12 extremo no yo voy a votar por este yo voy a tirar por este de voleo a ver qué pasa 3 1 2 3 lo que sale distinto lo que hemos votado cuál es cuál 2 2 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 9 10 10 11 12 12 12 12 13 13 14 15 15 15 16 16 15 16 16 17 17 18 18 19 19 19 20 21 19 20 Es que esta, me suena un montón esta, eh Va, ya tengo mi decisión Va, tres, dos, uno, cero ¿No se ha acertado? Príncipe A ver, a ver, ¿qué ha pasado aquí? A ver, he colapsado el cerebro Yo sabía que era esta Las he cambiado para vacilarte Y he señalado a la que no es O sea, que ahora no es yo No, pero en realidad no has ganado tú O sea Me ha colapsado el cerebro Yo sabía que era esta Para vacilarte he cambiado las galletas O sea, esto en realidad es así Quiero aclarar esto Yo no recuerdo ahora mismo si se han ido hacia acá Porque soy imbécil O porque simplemente estas creía que Yo qué sé Yo creo que están muy logradas las dos Yo creo que nos han engañado los dos Y que estas son las falsas Pero están más buenas No lo sé Lo vamos a dar por nulo Y vamos a seguir con el siguiente No se la juega, volvé a probar, eh Estás confundido, eh Tú no estabas mal Puede ser, pero es que como Voy con perfecto Bueno, dos, dos a dos, chicos ¿Qué has fallado? Vale, dos a dos, venga Siguiente Yo para que no me hagas trampas Voy a pillar las patatas del bote Me parece bien Uy, pataditas Pringles Uy, qué ¿Me ha pasado algo? Ah, vale Ahorita me sabe normal ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se me ha ido la bote? Oye, me ha desaparecido un bote ¿Quién me ha cambiado el bote? ¿Hola? Me han cambiado el bote Me han cambiado el bote ¿Qué troncón? Que me han cambiado el bote Me ha formido el tato Pero claro, este plato sabe al barbacoa Es que yo creo que O sea, yo creo que es esta La de aquí A ver Porque la otra sabe muy gullona al barbacoa Se pasa, sí, sí Sabe mucho Y luego la patata no sabe a nada Solo se sabe al cartón Claro, yo esta ¿Vale? ¿Puedo hacer la broma de cambiar todo de helado otra vez? No No la hagas No, ya lo he hecho No cuela No cuela, ¿no? Bueno Oye, lo que no has dicho Perdona que te corte Lo que no has dicho es que Quien pierda Tiene que hacer una publicación En la red social que quieras ¿Te crees que se me ha olvidado? No se me ha olvidado No lo he dicho a posta Ah, vale Para darle más emoción, ¿no? No Para que no te de que hacer Spaz de tu canal todos los días O sea A ver ¿Cuándo se ha visto? Que sepas que vas a perder Y apuestes No tiene sentido Ay, huele muy bien Ay, no, no Huele muy bien Pero en el otro Estrela, al mismo tiempo ¿Qué? A ver No tengo ni idea De cuál es la diferencia Entre los de Pedrazi Y los de otros, ¿eh? Yo creo que Este está más trabajado Yo creo, ¿eh? O sea, está más Es más fino El otro es más dulce Y es más plastiquete O sea Yo creo que va a ser este Porque hice un TikTok Y me fue a poner O sea, compré 20 kilos de ositos Para llenar todo el salón De ositos Y hacer un TikTok Solo para hacer un TikTok Sí Y tuve que estar Para pegarlos al suelo Todos, darles un mordisco En el culete Y pegarlos ¿Sabes? ¿En serio? No saltes copias que no son Gritaré más fuerte Que la canción Yo me quedo con este de aquí Yo tengo dudas Porque de tamaño Me suena más este De tamaño Pero es verdad Que el sabor Es que el sabor Es muy parecido, ¿eh? No, no Yo creo que se nota Se nota en el fluffy Vale, yo me quedo Vamos a darle Yo me quedo con este Una Dos Tres Tres Siempre Siempre Cuando hay un yogur Lo primero Hay que chupar La tapa ¿Un yogur? ¿Qué es esto? ¿Eh? Hay una pelota No sé qué estás haciendo tú Yo ya sé qué es esto, ¿eh? Yo ya sé qué marca es Esto es segurísimo Ya, a ver Te voy a poner el yogur ¿Viste? Mis pelotas son más chiquititas ¿Por qué más suena eso, tío? Eso es porque te las usas mucho A ver Tengo aquí otro A mí este no me ha volado mucho A ver, espera A ver, no sé cuál es este Y cuál es aquel, ¿sabes? En plan A ver ¿Qué? Pero si este es de chocolate Uy, este me gusta más Este es de chocolate El otro era yogur A ver Las pelotitas Tú ya no sé si esta cuchara La he usado Si no Oye, pero este no tiene virutas ¿O qué? A ver Yo Esto me sabe a chocolate Del malo No es Danone No es nada Esto es marca blanca Las virutas Me gustan más las otras Que saben a KitKat Punto ¿Qué haces tú? No sé El bobo A ver, espera, espera A ver Espera, que tengo que pillar la bola A ver, a ver Te voy a ayudar a comer Abre la boquita que vea avión Que vea avión Abre la boquita Ay, qué asco ¿Qué es esto? Ah Ya Yo creo que es este Si, esto sabe a KitKat Yo he acertado, ¿vale? Yo he acertado Ahora podemos ver si desempatamos Púrate Qué guay Qué guay Qué guay Es como un niño pequeño Cuando él era de comer No tenía nada de comida Este es KitKat ¿Ese? 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 Sí Seguro, además La bola, la bola sabía KitKat Pero, pero No, no, no Sí, sí, sí Sí, sí Podemos de esas patatas, por favor ¿Qué es esto? Es que me he tirado todo Es un cerdo ¿Pero qué es esto? Pues un cerdo Una pocilga Eso es lo que es Una pocilga La pocilga del pirata A ver Estos son Son cookies, ¿no? Este es el paquete de la Chisahoy Este, este chocolate No huele a Chisahoy, ¿eh? Muy bien A ver, voy a oler el otro Quiero comparar Uy, pues no sé Cuál huele peor Este huele fatal, ¿eh? Yo es que nunca tomo La Chisahoy Sola La tomo con leche Este no me sabe mucho La verdad, ¿eh? Ah, sí Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Es ese Es ese A ver, está Pues esta ronda de desempate, por favor No sé ¡Ya no sé! Está muy igualado, ¿vale? A mí me gusta más este Voy a votar porque más me gusta Punto y pelota Si no es, pues mira, no es A mí me gusta más aquel Venga, va Una Dos Y tres Mira, por primera vez El que está más rico es la marca Vale Quedan tres Lo que si no te había dicho La última De ronda especial ¿Sí? Sí, porque vas a tener que distinguir entre tres productos de marca ¿Vale? Vale, pues Vamos a por el siguiente A ver, a ver si por ahí tenemos desempate Estamos complicando las cosas Vale, pues a ver Siguiente Uy, uy, uy Estos surcos Esta es la falsa Ya está Se nota, se nota Ya sé cuál es ¿Listo? Venga, tres Dos Uno Ya Pero si es que esto sube O sea, yo la he tocado y he dicho La falsa Ya está En última ronda Vamos completamente empatados Pero esta va a ser la definitiva No, la definitiva Es la última Ay, dulce Yo dulce no tengo ni idea Es que no tomo mucho ¿Esto qué es? Son Coca-Colas Hay una de ellas que sale bastante más Esa está ácida Qué buena está Vamos a decir, dulce Va Una Ya Dos Y tres ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Teníamos que desempatar al revés No, no, no Esto va así, chavales Esto va así Vamos a tupe de power ya Queda una ronda Que es la triple Es la ronda triple ¿Te parece que Todas las que aciertes cuentan por un punto? O sea, si aciertas una Si es un punto Es acertar dos Dos Tienes los tres Porque no puedes fallar Vale Vale Vale, trato hecho Venga, va O sea, te puedo remontar O puedo quedar muy por detrás Vale Venga, va Ronda final Deathmatch Uf 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 Uf, estoy nervioso Ronda final Te voy ganando por una, Mike Sabemos lo que es Lo hemos comprado juntos Son M&M's Vale Las casitos Que es la marca de España Es buena marca Y es Martes Que nunca os he tomado Y es lo mismo Pero de Nestlé Pero de Nestlé Vale, o sea, son buenos todos Aquí no hay chocolate malo No hay malos Así que Vamos a comprobar Tú, estos son pequeños Empezamos A ver, ha habido un error en la compra Papu, eh Aquí hay unos que son pequeños ¿Cuáles son estos? No, tío ¿Qué pasa? Estos ¿Ya lo sabes? Sí, estos son M&M's A ver No me digas estos o aquellos Que luego voy pensando, eh A ver Hostia, tienes razón Son M&M's Sí, sí, tienes razón Vale ¿Dónde está el otro? ¿Mierda? ¿Ahí? No, espera, perdón Derecha, sí, dislecita Vale, vale Aquí tengo, aquí tengo A ver A ver, ya tengo localizado uno Oye, el último Que he tomado el peor de todos Con diferencia, eh Sí Vale Yo he tomado Muchísimo M&M's Me los compraban por Por la verdad mis padres Así que se distingue La pregunta entre los demás Bueno, sí Así que yo digo que son Igual que la príncipe, ¿no? Voy a confiar en mi conocimiento Voy a decir que estos son lacasitos ¿Vale? Luego, los mini Los otros son M&M's Y los que no me han gustado nada Son los de Nestlé Que me extraña muchísimo Que sepan así O sea, yo juraría que son marca blanca No saben nada Yo creo que te has equivocado Mira El de allí del todo Son lacasitos Eso está claro Porque es que el sabor de lacasitos Lo tengo súper interiorizado Este es el de Nestlé El de aquí en medio Este es el de Nestlé Seguro Y luego Y estos son los M&M's Bueno, yo me los tapo, eh Vale Una, dos Lacasitos De M&M's Y Nestlé ¡No! Y Nestlé ¿Cuál es el chico? Yo he dicho que serán de M&M's ¡No! Entonces tengo Uno, dos, tres puntos Y vamos Ocho a nueve Con eso Yo voy once Once a nueve Claro Y tú tienes Y yo he salto Un punto Y es diez Cero Y cero ¡Nuu! ¡Eres al indio! ¡He entrado con 500 épicos! Pero no es mal No es mal Que yo chiquito Todas las mecas Esta, sinceramente La pedaz que das fuego Que claro Pero que están malísimas, eh Pero es que me parece que me manen Es esto, eh Pero es que estos O sea, a lo mejor Si los tomas sin comparar Te saben bien Pero te juro que Al lado del demás Malísimos En fin, chicos Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Ir a su vídeo Que tenéis aquí Trajita a la derecha En la descripción Que hemos hecho Pues la revancha Por así llamarlo Eso es Nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!